Durante las próximas décadas el mundo que todos nosotros conocemos va a cambiar muchísimo y como siempre eso va a suponer muchas oportunidades pero también muchos retos. Precisamente, la mayor parte de los países desarrollados se enfrentan a una amenaza tan grande que es muy posible que su respuesta determine en términos económicos, políticos y sociales, qué países tienen éxito y qué países fracasan. Amigos, estoy hablando de la inversión de la pirámide demográfica, del envejecimiento de la población. Sí, lo sé, estoy seguro de que esto no es nada nuevo, estoy seguro de que la mayoría de vosotros ya habéis oído hablar un montón de veces de este tema. Sin embargo, esperad un momento, ¿Os habéis parado a pensar en las consecuencias que puede tener este proceso? ¿Están vuestros gobiernos haciendo algo al respecto? ¿Habéis pensado vosotros mismos en algo así como un plan de contingencia personal para poder enfrentaros a los riesgos que se avecinan? Atentos. En poco más de 100 años nuestro mundo ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado tanto que si pudiéramos coger una máquina del tiempo, montarnos por ejemplo en el DeLorean The Dock y trasladarnos dos o tres siglos atrás para pasar una temporada, probablemente al poco tiempo la mayor parte de nosotros, si no todos, experimentaríamos un sentimiento muy fuerte. Estaríamos como locos por regresar a casa, echaríamos en falta un montón de cosas, nos horrorizaríamos con el día a día, nos veríamos obligados a trabajar a destajo para poder sobrevivir, tendríamos miedo de ponernos enfermos, incluso de no poder comer, etc, etc. Pero, no nos desviemos. El caso es que a finales del siglo XIX la población mundial consiguió superar la barrera de los 1.500 millones de personas. Pero tan solo en los siguientes 100 años, durante el siglo XX, la población mundial se multiplicó por 4, hasta superar los 6.000 millones de personas. Y claro, teniendo en cuenta la enorme velocidad con la que crecía la población mundial, no nos puede resultar extraño que muchísimos expertos comenzaran a preocuparse seriamente por la superpoblación. Y no penséis que esto era cosa de expertos, científicos o políticos de 3 al cuarto, para nada. En 1974, un informe del mismísimo Secretario de Estado, Henry Kissinger, instaba al gobierno de Richard Nixon a considerar de máxima prioridad el control de la natalidad en países como Brasil, India, México-Colombia, Etiopía o Tailandia. Según dicho informe, la explosión demográfica que estaba teniendo lugar suponía una grave amenaza para la propia seguridad de los Estados Unidos. Claro, tantas personas consumiendo recursos que el bueno de Kissinger pensaba que nos dirigíamos a algo así como un mundo de escasez y de encarnizadas luchas por los recursos. ¿Os habéis dado cuenta? Es sorprendente como los argumentos maltusianos se repiten una y otra vez a pesar de que nunca aciertan. El caso, amigos, es que mientras tipos como Kissinger trataban de pensar cómo controlar a la población mundial e influenciar y condicionar sus decisiones se estaba produciendo ya un cambio tan grande que supondría un punto y aparte en todo este debate. En los últimos 50 años la tasa de fecundidad mundial se ha reducido a la mitad, de tal forma que hoy los gobiernos occidentales ya no piensan en la superpoblación, sino en el envejecimiento. Hoy los países europeos e incluso Estados Unidos tienden a perder habitantes entre su población nativa, fijaos. En Alemania, por ejemplo, desde 1972 han fallecido 5 millones de personas más de las que han nacido, aunque el caso más extremo de todos ha sido el de Rusia. En apenas 20 años, entre 1991 y 2011, fallecieron 13 millones de personas más de las que nacieron. De cara al futuro, las proyecciones muestran que en los próximos 50 años la población nativa en Europa se reducirá en cerca de 100 millones de personas. Y no solo eso, el otro efecto de todo este proceso es que la población mundial, especialmente la de los países más desarrollados, está envejeciendo a toda velocidad. Y eso, amigos, es algo que plantea muchos pero que muchos retos. Pensiones, gasto sanitario, dependencia… Y la pregunta es… ¿Cómo diantres podremos financiar todo ese gigantesco gasto? Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, se calcula que en muchos países europeos en torno al año 2050 el porcentaje de población con más de 65 años puede situarse en torno al 40% y uno de los países más afectados es precisamente España. ¡Atentos! Amigos, hagamos un ejercicio, supongamos que la fecundidad en España y en la Unión Europea se mantuviera indefinidamente los valores que ha tenido desde el año 2000 y que además no llegaran inmigrantes. ¿Queréis saber qué ocurriría? Pues atentos al siguiente gráfico. La población entre 18 y 40 años, que es la población que más trabaja y la población que tiene hijos, se pegaría un castañazo brutal. Por supuesto, el número de habitantes, con apenas alguna década de retraso, seguiría la misma tendencia. Y es que, amigos, España es uno de los países que más está comenzando a sufrir la crisis demográfica. La crisis demográfica se agudiza. España sufre en 2017 su mayor pérdida de población. Si echamos un vistazo al promedio de hijos por mujer podemos entender perfectamente qué está ocurriendo. Y eso que la llegada de inmigrantes en los últimos 20 años ha impulsado la natalidad. Hoy, el 23% de los niños nacidos en España, casi uno de cada cuatro, tiene una madre extranjera. Pero tal vez el dato más importante para poder predecir qué va a ocurrir es echar un vistazo a cómo puede evolucionar el número de personas en edad de trabajar, que al fin y al cabo son quienes generan la inmensa mayor parte de los recursos públicos y privados. Pues bien, si suponemos que no existe inmigración, en apenas 30 años la población española en edad de trabajar se reduciría en 10 millones de personas. Y además, según las proyecciones del Instituto de Estadística de España, los españoles nos enfrentaríamos en 2050 a este panorama. 19 millones de personas en edad de trabajar, que por supuesto no todos trabajarían y casi 22 millones de personas entre niños y jubilados. Es decir, la población dependiente sería bastante mayor que la población en edad de trabajar. Hablamos de España, pero el escenario en muchos, en la mayoría de los países desarrollados es muy, pero que muy similar. Y eso, como os podéis imaginar, es algo que tiene consecuencias. Amigos, hay que ser claros, se habla mucho de los riesgos de la robotización, pero tal vez el riesgo inminente más importante que las economías desarrolladas tienen sobre la mesa es enfrentarse a un proceso de envejecimiento tan rápido. Al fin y al cabo, es evidente que una población tan envejecida tiene muchas consecuencias. Por un lado, es previsible que de no cambiar nada el gasto público se dispare, para poder pagar las pensiones, el gasto sanitario, el gasto para asistir y atender a los más mayores, etcétera, etcétera. El gasto en pensiones crece en España un 50% en 10 años. Y no lo dudéis, los políticos lo van a tener muy claro. La hegemonía de los votantes jubilados va a ser apabullante. Es una cuestión de votos. Pero al mismo tiempo, tal y como hemos visto, va a haber muchas menos personas en edad de trabajar. Con lo que la pregunta que podemos hacernos es ¿Cómo diantres se va a pagar todo este inmenso gasto? ¿Se van a subir aún más los ya altísimos impuestos y a dañar aún más la competitividad de países con tantos problemas económicos como España? Pues amigos, esa receta nunca funciona. Ahora bien, llegados a este punto, creo que nos falta contestar precisamente a una pregunta obligatoria. ¿Qué diantres se puede hacer? Lo sé, a los políticos no les suele gustar nada pero que nada pensar en el futuro, particularmente en los problemas. ¿Que tengo que ocuparme y arriesgarme a perder votos con los problemas de aquí a 20 años? No, no, no. Que se encargue otro. Pues lo cierto es que si no queremos encontrarnos con titulares como este que vais a ver, los países desarrollados van a necesitar un plan. El ministro de finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir. Amigos, el momento para tomar decisiones es este. Y los países que decidan mirar para otro lado y no hacer nada se van a enfrentar a muchos pero que muchos problemas en el futuro. Veréis, últimamente aquí en VisualPolitik hemos hablado bastante de inmigración. Pues bien, la experiencia nos dice que esta es una buena forma de frenar el envejecimiento de la población y ganar tiempo para hacer reformas. Como han demostrado Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur, la inmigración puede suavizar el golpe del envejecimiento rápido. Chang Yong Ri, director del Departamento de Asia y Pacífico del Fondo Monetario Internacional. Sí, a pesar del discurso de muchos políticos, lo cierto es que los países desarrollados van a necesitar que lleguen muchas personas del extranjero. Así que amigos, en vez de estar pensando en levantar muros y cerrar fronteras, sería mucho más aconsejable poner en marcha un sistema que consiga atraer a muchas personas de fuera de forma ordenada y facilitando su integración. Claro que aquí no termina todo. Como es posible, casi seguro, que los sistemas de pensiones públicos se van a volver mucho menos generosos, porque no va a haber presupuesto, los gobiernos deberían también estar impulsando el ahorro, tanto de los propios gobiernos como de las familias. ¿Algún partido político español está alertando a los ciudadanos del inexorable tijeretazo en sus pensiones? No, todos ellos guardan silencio sobre nuestro auténtico futuro, trasladando la falsa impresión de que no es necesario ahorrar para garantizarse un retiro medianamente digno. Juan Ramón Rayo, economista y director del Instituto Juan de Mariana. Y junto a todo ello, por supuesto, políticas que logren atraer empresas, que impulsen el emprendimiento y sobre todo, que favorezcan la productividad, la inversión en máquinas y tecnología y en investigación y desarrollo. Sí, creo que los robots nos van a venir muy pero que muy bien con todo este problema. Desgraciadamente amigos, en muchos de los países afectados, entre ellos desde luego España, no se está haciendo nada de esto y un momento antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión. Todo este efecto de envejecimiento que hemos visto viene acompañado por un efecto longevidad. Gracias a los avances médicos, a una mejor alimentación y a una mayor calidad de vida, las tasas de mortalidad para todas las edades se han reducido. Es decir, la gente es más joven por más tiempo. Fijaos, en los Estados Unidos, por ejemplo, una persona de 75 años tiene hoy la misma tasa de mortalidad que una de 65 en la década de los 50. En Japón, los 80 son los nuevos 65 y además, gracias a los avances médicos y tecnológicos, esta evolución no deja de crecer y crecer, lo cual es fantástico. Por tanto, si las personas tienen ahora una vida más larga y más productiva, no sería sensato impulsar que continúen trabajando más años, aunque sea de forma parcial o en tareas más cómodas, ahí lo dejo. En cualquier caso, para todos los que estéis viendo este vídeo desde España, creo que confiar lo que se dice confiar en nuestros políticos no es la mejor idea, así que viendo el panorama, me parece que no estaría de más que cada uno de nosotros vaya preparando su propio plan de contingencia. Pero ahora turno para ti, ¿Serías partidario de aumentar la edad de jubilación en tu país? Déjame la respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, ya sabes, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.